Se trata de Orlando Amparo Rojas de 38 años y Carlos Amparo Rojas de 37, ambos residentes en la sección de Yaiba del municipio de Castillo. Los hermanos quienes se encuentran recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público de San Francisco de Macorís ofrecieron los detalles de cómo sucedieron los hechos. Imagínate, son cosas que la comunidad y la gente, yo son hombres que tengo relaciones con gente seria, trabajando y va, y no te van a decir. Son cosas que se presentan en la comunidad. Tengo unas cuantas, pero las más profundas son las de brazos. Las otras son tonterías, sí. Está bien, eso pasó. Según el informe policial, el hecho se produjo cuando Carlos Amparo, llegó embriagado de alcohol a la residencia de Orlando y lanzó varias pedradas, con lo que éste salió a llamarlo a la atención y de inmediato se entraron a machetazos, causándose heridas en diferentes partes de sus cuerpos. ENTN Robinson Polanco